¿Quiénes van a seguir electrónica de acá? No sé, uno más después ya sería un exceso. Bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Elfio Erwin, soy docente de la Ocupitán hace muchos años. Estoy en un taller de introducción en ingeniería para los ingresantes del primer año. Después estoy en una cártera de exomales positivos y ciclistos 2. Y esto es lo que veo al final en las prácticas de profesiones supervisadas. También estoy trabajando hace muchos años como asesor técnico en Siemens, en la parte de industria. Así que me probamos cosas. Y, bueno, tengo muchos años de docente. Conozco antes de la carrera. Estuve participando del cambio del plan de estudio, que es el plan en el que teóricamente se edita ahora, que es el plan 2014. Así que, bueno, conozco algo de historia. La idea es que yo les voy a contar de qué se trata la carrera, pero en el sentido de que me interrumpan, que sea una charla de dinámica en el sentido de que se saquen las dudas, como decía Mauro, ¿sí? Así que no tenga problema, levanten la mano y conversamos. Está conmigo Clara, y cuando me iba a ver yo a otro chico, llamé a Ezequiel. Clara estaba grabada hace poco, y Ezequiel está terminando la carrera. Así que me gustaba también que ellos les contaran cómo morir y ha sido su tránsito en la carrera, y que nos gustan así. Les vamos a contar un poco de qué se trata la carrera, y nos vamos a centrar también en cuál es la salida laboral, y por ahí es una de las grandes dudas que podemos hacer después. Bueno, si no funciona, les voy a pasar un pequeño video. Bueno, si no funciona, les voy a pasar un pequeño video. El diseño de sistemas de inteligencia, de beneficios y hasta una fiesta de música electrónica son posibles gracias a la existencia de dispositivos que permiten controlar el flujo de electrones en un circuito. Estos dispositivos están presentes en todos los aspectos de nuestras vidas, desde teléfonos celulares, computadoras, automóviles, hasta complejos sistemas de control industrial. El diseño, implementación y mantenimiento de estas aplicaciones son tareas de quienes egresan de la carrera de ingeniería electrónica. La ingeniería electrónica pone la técnica, la práctica y la teoría a los servicios de la tecnología, consiguiendo grandes desarrollos en materia de telecomunicaciones, automatización de visiones, sistemas electrónicos de potencia, entre otros ámbitos de aplicación. Graduarse en ingeniería electrónica es utilizar como base de accionar el electrón, aplicando el conocimiento científico y tecnológico para generar nuevas e innovadoras soluciones a las problemáticas exteriores. La ingeniería electrónica estudia el uso de la energía eléctrica para transmitir, recibir y procesar información. Se especializa en circuitos de bajo voltaje, entre ellos los semiconductores. La Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Adivensura de la Universidad Nacional de Rosario evita a formarte en esta profesión, necesaria para llevar adelante tanto el desarrollo como las mejoras que sirven para mantener actualizada la sociedad. Encontrarás una importante formación en áreas como la matemática, la física, los sistemas y señales, dispositivos, circuitos, informática, comunicaciones y mediciones, entre otros. En nuestra facultad, la carrera es de acceso libre y gratuito. Te invitamos a ser parte de quienes eligen hacer de la vanguardia tecnológica una profesión. Bueno, es un video cortito que les cuentan cosas que por ahí ya sabían. Lo que vamos a hacer ahora, que sería la agenda, vamos a hacer una presentación, les voy a contar de qué se trata, cuál es el alcance del título, cuál es la duración y dictado de la carrera, el plan de estudio en general, yo tengo un plan de estudio que tiene básicamente orientaciones, les voy a contar de qué se trata eso, proyectos finales, para que ustedes vean cuáles son las temáticas de los proyectos finales, van a ver que es bastante variada, qué laboratorios tenemos, vamos a centrar en la salida laboral, igual que la buena experiencia de los estudiantes. Bueno, acá hay un texto que también no se lo pongo a los chicos, que ingresan en el taller de interrupción en ingeniería, que es de Marcelo Sobrevilla, que es un ingeniero bastante conocido, director, etc., con varias publicaciones y demás, y que dice, la historia de la ingeniería por su misma naturaleza intrínseca, o sea, por decirlo, estuvo presente en toda la historia de la humanidad y es muy anterior a la ciencia. Desde los tiempos iniciales del ser humano, bajo su configuración actual, el hombre hizo cosas técnicas que fueron las ingenierías de su tiempo. Ahí aparece una máquina que gira, un molino que se mueve con agua. No tuvo que esperar que se da su aparición la ciencia para producir lo que necesitaba. La ingeniería siempre estuvo adelante, luego vinieron la investigación de recursos de los científicos. Quiere decir, más allá de que ustedes en todo el curso van a arrancar con lo que se llama el ciclo básico, donde van a tener mucha información y mucha capacitación en las matemáticas, en la física, en la química, en lo que se llama la ciencia escura, la ingeniería en sí mismo es una profesión que intenta siempre resolver problemas con los que tenemos en la máquina. O sea, siempre es un solucionador de problemas. Es totalmente ingeniería, no solamente para el electrónico, sino para el proyecto de la ingeniería. Les paso ahora a otro, que también seguramente lo conocen, que es de Paul Witt, que dice, sin ingeniería, la ciencia es solo filosofía. Es decir, la idea es aplicamos los conocimientos, aplicamos la ciencia en la solución del problema. Como concepto general de todas las ingenierías, específicamente en la economía. ¿Qué es? Bueno, es una carrera y van a ver una serie de palabras que giran en torno a la electrónica, como mencionaron en el video, donde habla, que se debe resolver problemas, habla de tecnología, datos, para mejorar señales, los electrónicos, la círculo dando vueltas, modelado, modelado de sistemas, es una carrera muy amplia, es multidisciplinaria, tiene una necesidad de actualización continua. Van a ver, cuando veamos después las posibles salidas laborales, lo amplia que es, lo amplia que es, porque van a encontrar experiencias en el trabajo de distintos ámbitos, totalmente diferentes. Y bueno, y la van a encontrar en todo lo que vimos recién en el video también, como todo lo que se les ocurra, en el manejo del estacionamiento de los álbum, en la robótica, en los efectos domésticos, en el sobre los juegos, etcétera. ¿Cuál es el alcance del título? Bueno, esto está resumido, porque obviamente los alcances están específicamente, estipulados en un plan de estudio, pero para tener una idea y no complicarlo con demasiadas palabras. La idea es, que se puedan identificar, formular y resolver problemas, que se puedan conseguir y desarrollar proyectos, que se puedan gestionar y planificar esos proyectos, por lo tanto necesitamos, trabajar en equipo, muy importante, actuar con ética y responsabilidad social, aprender en forma latina y autónoma, y actuar con el espíritu emprendedor. O sea, esto hablamos de competencia, qué es lo que históricamente la carrera está preparando o nos está preparando para hacer. Muy resumidamente, vamos a conseguir diseñar y desarrollar proyectos, vamos a aprender a planificar y a gestionar, y vamos a identificar y poder resolver problemas. Siendo un poco más precisos, lo que dicen las actividades reservadas, aquí el libro es decir, ¿qué puede hacer un ingeniero electrónico? Fíjense, todas las palabras que aparecen ahí, donde dice proyectar, planificar, diseñar, estudiar su identidad, elegir, clarísimo, ¿qué cosas? Todo eso, ¿qué podemos hacer? ¿Sobre qué? Sobre sistemas, equipos, componentes de generación, transmisión, recepción, distribución, conversión, control, tensión, automatización, espíritu, y utilización de señales, de cualquier contenido, aplicación y gran naturaleza, ya sea eléctrica, electromagnética, óptica, acústica, otro tipo, y siempre en el electrónico vamos a hablar de señales, o sea, de señales de bajo nivel, que es la gran diferencia de lo que contamos cuando hablamos de los signeros eléctricos, que se ocupan del manejo de la energía, pero en mayores proporciones, mayores tensiones, mayores corrientes, el cálculo de la línea de transmisión, transformadores, nosotros nos ocupamos de todo eso que está ahí, de pequeños y de grandes. ¿Están entendiendo? Bueno, duración indicada con la ingeniería, está durando cinco años, en teoría, o sea, son diez cuatrimestres, y en total son 3.896 horas, eso es lo que dicen las cuentas exactas, cuando uno suma la cantidad de horas que tiene el plan, en función de las materias, los cuatrimestres, da casi 4.000 horas. Desde el primero al cuarto cuatrimestre, el dictado es, o bien en este edificio, o en el edificio nuevo, de lo que llamamos la Siberia, que es la ciudad universitaria. Algunas materias solamente allá, la mayoría se cursan acá, de primero a cuarto año. Del quinto al décimo cuatrimestre, todo principalmente está, de tarde y de noche, y en la ciudad universitaria, en el curso. ¿Bien? Bueno, a todos, no voy a decir nada nuevo, pero la pandemia nos pegó de tal forma que algunas cosas cambiaron en el dictado. En general, se está volviendo a un dictado presencial. Este año, por ejemplo, las clases mías fueron todas presenciales, pero hay también un mix con modalidad virtual que depende de cada cátedra y de cada escuela, que permite que algunas actividades se puedan hacer virtualmente. ¿Bien? Alguna presentación de trabajos, algunas charlas que no necesitan una participación presencial, se están haciendo de manera virtual. ¿Bien? Pero en general, se volvió a la modalidad presencial. Bueno, plan de estudio. El plan de estudio es el que les cuenta cuáles son todas las asignaturas, las actividades, nosotros llamamos actividades curriculares. ¿Por qué? Porque las actividades curriculares es una palabra genérica, un término genérico que envuelve distintas maneras de dictado. O sea, ustedes pueden tener asignaturas tradicionales, donde un docente les da una clase o un docente les da problemas, ustedes consultan, etcétera, pero pueden tener otras modalidades, como por ejemplo, los seminarios, los talleres, toda la actividad proyectual, o sea, todo lo que son los proyectos de ingeniería y lo que es la práctica profesional supervisada. Entonces, a eso le llamamos actividades curriculares, en general. O sea, que están distribuidas en toda la duración de la carrera esas distintas actividades curriculares en lo que nosotros llamamos plan de estudio. ¿Bien? Después, hay distintas maneras de explicar esas actividades curriculares. Una forma es decir cuáles corresponden a ciencias básicas, ¿se imaginan cuáles son? El álgebra, el análisis matemático, el cálculo, la física, la química, son las que llamamos ciencias básicas, que están a cargo de lo que se conoce como la escuela de ciencias básicas. ¿Bien? Después les cuento un poco qué son, nosotros tenemos algunos términos que no sé si ustedes los terminan de entender. La facultad está armada, está concebida en lo que llaman escuelas. La escuela es la que se ocupa específicamente de, por ejemplo, la escuela de ciencias básicas en el dictado de las asignaturas de ciencias básicas. Pero después están las escuelas que se ocupan específicamente de las carreras. Entonces, está la escuela de ingeniería electrónica, la escuela de ingeniería eléctrica, la escuela de ingeniería mecánica, que son las que organizan el dictado de las asignaturas propias de la carrera de electrónica. ¿Ok? La escuela de ciencias básicas dicta asignaturas del ciclo básico que son comunes para todas las ingenierías. Pero después, específicamente, cada una de las escuelas se ocupa de organizar las materias que corresponden a cada carrera. ¿Está bien? O sea, cuando hablamos de escuela hablamos de esa organización. ¿Bien? Pero otra manera de separar también las asignaturas, las actividades curriculares que tiene el plan es hablar de asignaturas de tecnologías básicas, asignaturas de tecnologías aplicadas, y asignaturas de formación integral. ¿Qué significan eso? Bueno, por ejemplo, las de formación integral, bueno, hay que conocer algo de legislación laboral, hay que conocer algo de costo, ¿bien? Que son propias de la vida de un ingeniero en su profesión. Pero no tienen nada que ver específicamente con la electrónica. ¿Bien? Yo necesito conocer cuál es la ley laboral, qué significa una RT, cómo se hace una viabilidad de un proyecto en general. Esos corresponden a asignaturas o actividades que se llaman de formación integral. Todo eso está metido dentro del plan de estudio y está repartido en todos los cuatrimestres. ¿Bien? ¿Ok? Por otro lado, ustedes saben que en todo plan de estudio, no solo para electrónica, existen lo que se llaman las correlatividades de asignaturas. ¿Bien? Es decir, ustedes en los primeros años van a empezar con la introducción al cálculo, con el álgebra, etcétera. En el primer cuatrimestre, en el segundo va a seguir alguna asignatura que tiene una necesaria correlatividad con la primera, por lo tanto, hay que aprobar la primera para luego continuar. ¿Sí? Si bien existen recursos, hay una línea que hay que seguir, ¿bien? Que se llama línea de correlatividades. ¿Lo entienden ese concepto? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿está más o menos esto? Digamos, no podría mostrarles el plan de estudio, pero es demasiado arduo para leerlo, lo pueden bajar, lo pueden bajar de la página de la escuela y mirar, y ahí está la grilla de todas las actividades que está cuatrimestre por cuatrimestre. ¿Bien? Bueno, y una cosa importante es esto de las orientaciones. El plan en el que ustedes están ingresando ahora en electrónica es el plan que se llama 2014, porque es el año en el cual este plan arrancó. El plan anterior se llamaba Plan 96 porque era el año en el que había arrancado en su momento. En este nuevo plan de estudio aparecen lo que se conocen como asignaturas optativas, electivas y proyectos finales y como espacios curriculares. Pero también existe el concepto de orientación. ¿Por qué? En el plan anterior había una cantidad de asignaturas que eran básicas que necesariamente había que dictar como contenidos porque de esa manera nosotros asegurábamos que las competencias del ingeniero electrónico estaban cubiertas, pero después fueron surgiendo lo que se llamaban materias, o lo que se conoce como materias selectivas. Es decir, contenidos adicionales a los básicos necesarios, no sé, inteligencia artificial, programación, robótica, programación de PLC, etc. una cantidad muy grande que eran de distintas áreas, electrónica digital, electrónica de potencia, como contenidos adicionales a los que estaban específicamente dentro de lo que era necesario dictar. Entonces, lo que se hizo en este plan fue ordenar esas cantidad de opciones de asignaturas electivas y optativas y hablar de orientaciones. Entonces, si bien el título que ustedes van a recibir es ingeniero electrónico, y no se menciona la palabra orientación en el título, en un momento de la carrera, en el octavo semestre, en el octavo cuatrimestre, hay que hacer una opción por una orientación. ¿Cuáles son las orientaciones posibles? Diseño electrónico, sistemas digitales, automatización y control y comunicaciones. ¿Bien? Previamente a elegir una orientación, ustedes van a tener las asignaturas básicas de cada una de esas orientaciones como para decir, a mí me gusta el tema de sistemas digitales, por ejemplo, el desarrollo de sistemas digitales, o me gusta diseño electrónico que involucra también electrónica de potencia, o voy por el lado de la automatización y control porque me interesaron las materias de control, o bien por el lado de comunicaciones. Elegida esa asignatura, hay una de las optativas que hay que hacer para ingresar a la orientación. Y después hay un menú muy grande de asignaturas que están dentro de cada una de las orientaciones. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Bien. La idea se complementa a su vez con que elegida una orientación, una de las cuatro, el proyecto final tenga relación con esa orientación. Es decir, si elegimos el área de comunicaciones con las asignaturas electivas que se presentan en esa área, vamos a hacer algún proyecto de fin de carrera que tenga que ver con esa temática. ¿Bien? Y voy a elegir las que me convengan para mi proyecto final. ¿Bien? ¿Puedo hacer alguna de las otras? Sí, también. Puedo hacer todas si quiero. No, no, no va a dar el tiempo porque son muchísimas. Pero podría ser si yo estoy en comunicación y hacer una automatización. Sí, sin problema. Inclusive, hoy ya es muy difícil separar y decir, no, 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 para la comunicación no tiene nada que ver con el diseño electrónico y los sistemas digitales. No, es medio imposible eso. Esto es un ordenamiento que se hizo muy básico, pero es muy probable que en algún proyecto de fin de carrera que sea de sistemas digitales ustedes necesiten asignaturas de diseño electrónico o de automatización y control. ¿De acuerdo? ¿Las puedo hacer? Sí, por supuesto. Se pueden hacer. Pero la idea es generar un plan de trabajo de cada uno de ustedes donde esté ordenado, ¿sí? Ordenadas las asignaturas que van a elegir para que sea consistente con el proyecto de fin de carrera. Hay dos. La parte de proyectos se divide en proyecto 1 y proyecto 2. Son semestrales. ¿Por qué se hizo esa división? Para tratar de acotar los tiempos que lleva el proyecto. En el primer proyecto se llega hasta lo que se conoce como el anteproyecto. Es decir, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál va a ser el alcance? Y eso aprueba una asignatura semestral que se llama proyecto 1. En el proyecto 2 voy a ejecutar ese proyecto. ¿Bien? Si yo, como teníamos, antes teníamos un único, una única asignatura que se llamaba proyecto de ingeniería. Podía durar uno, dos años, tres. Depende de qué queríamos hacer y bueno, el problema más grave que hay en general con proyectos es que la mayoría ya está trabajando cuando está haciendo el proyecto, entonces eso complica bastante. Pero, digamos, una forma de ordenarlo fue que lo separamos en dos, más cortos, y en el primero vamos a ajustar exactamente lo que se conoce como el alcance del proyecto. Mirá, voy a hacer esto, este va a ser mi proyecto. ¿Es viable? ¿Lo voy a defender? ¿Voy a decir si ok? Lo ejecuto en el segundo semestre. ¿Bien? Bueno, ¿se entendió la idea de las orientaciones? ¿Sí? Bien. ¿Por qué no se pone en el título electrónico orientación comunicaciones? Porque acota la salida laboral, digamos, porque a lo mejor te querés presentar a un puesto que tenga que ver con otra temática que no sea comunicación que también podés hacer, dicen, ah, bueno, pero él hizo comunicación y de control no tiene idea. O al revés, si yo pongo orientación, control y automatización y me presento algo que tenga que ver con comunicaciones, es como que acota. ¿Bien? Además, está formalmente establecido que el título es ingeniero electrónico. ¿Bien? Lo que nosotros hablamos de orientación es una, estamos ordenando la carrera para que sea más simple la elección de las electivas. ¿Bien? Bueno, dentro de las orientaciones está diseño de circuitos electrónicos, que es una de ellas, digamos, en esa está incluida toda la parte de lo que se conoce como electrónica de potencia. ¿Bien? Hay asignaturas de diseño de circuitos integrados, diseño de placa, eso está dentro de lo que es diseño electrónico. Dentro de lo que son sistemas digitales, bueno, todo lo que son microcontroladores, FPGA, sistemas operativos de tiempo real, etc. Dentro de lo que es automatización y control, bueno, toda la teoría del control en general y después está lo que corresponde a la programación de PLC, a la identificación de imágenes, de todo. Y en comunicaciones, bueno, está toda la teoría básica de comunicaciones y una serie de asignaturas que esas son las que por ahí más van cambiando con el tiempo. Esa es otra cosa que tiene también cuando se pensó esta estructura, las asignaturas electivas pueden cambiar con facilidad sin tocar el título. ¿De acuerdo? Si yo estipulo en un título, en un programa, exactamente el contenido de todas las asignaturas y los pongo ahí, cuando quiero cambiar algo estoy cambiando el título directamente. Entonces, es más fácil armarlo con orientaciones como electivas y optativas que ustedes puedan diseñar la propia currícula y no dejar establecido exactamente todo lo que voy a dar. Imagen electrónica que cambia con mucha facilidad. Bueno, proyectos finales. Cuando hablamos de proyectos finales ¿de qué hablamos? ¿Qué hace un estudiante que está por recibirse como proyecto final? Los chicos les van a contar qué hicieron ellos. Pero, bueno, fíjense de todo. Hay sistemas para contar bicicletas en bicisenda, desarrollo de una estación base celular en aviones, sistema de control para cultivo hidropónico, sistema de monitoreo de bombas, sistema de control de fermentadores, recepción de imágenes satelitales, detección del uso de barbijo, emuladores digitales, de todo. Una de las actividades que hacemos en el ingreso, en el taller de introducción a la ingeniería es separarnos en grupo los ingresantes y les asignamos una empresa y un contacto en una empresa para que ustedes, para que los estudiantes vayan, hagan un contacto y les pregunten a los ingenieros que trabajan ahí qué están haciendo. y esas empresas son de todo tipo. Se encuentran con empresas grandes, multinacionales, empresas medianas, empresas muy pequeñas de electromedicina, de control, de ingeniería, las aceiteras, las siderúrgicas, de todo lo que se les ocurra. Y una de las cosas que queremos que investiguen al principio en ese taller es qué hacen los ingenieros electrónicos ahí, qué están haciendo, a qué se dedican. Y se van a encontrar de todo. Se van a encontrar con ingenieros que hacen venta, con ingenieros que hacen desarrollo propiamente, los que hacen mantenimiento, los que diseñan circuitos ad hoc específicamente como emprendedores, los que hacen específicamente software, los que hacen electromedicina, los que hacen comunicaciones, los que montan antenas, de todo. Por eso vieron que había mucha diversidad en las orientaciones. Bueno, algunos otros, robot móviles, robot delta con visión. Ahora los chicos se van a hablar de algo. Bueno, los laboratorios ¿qué son? Son partes de la facultad específicamente dependiente de la escuela de electrónica en las cuales se desarrollan tareas de desarrollo e investigación en cada una de las temáticas. ¿Qué tipo de laboratorios tenemos? A su vez ahí se ejecutan proyectos finales también. Tenemos laboratorios de microelectrónica, de sistemas dinámicos de procesamiento de la información, de automatización y control, de acústica y electroacústica, de tecnologías digitales e informática industrial, de electrónica propiamente dicho donde se hacen todos los trabajos prácticos, electrónica de potencia, de informática. Todos esos laboratorios dependen de la escuela de ingeniería electrónica y en eso se desarrollan tareas que tienen que ver con cada una de las orientaciones y los proyectos finales. Bueno, además hay un laboratorio que se llama instrumentos especiales, uno que se llama red de datos y otro que se llama Passion Maker donde hay, bueno, impresora 3D, hay compus y de todo para que ustedes puedan en general hacer trabajos o se usa desde el uso abierto. Bueno, y la salida laboral un poco ya les estaba contando. acá aparecen de todo tipo de empresas grandes, chicas, medianas, transdato de comunicaciones y robots, Festo, Simen, General Motors, o sea, empresas que fabrican y venden tecnología, fabricas que producen usando esa tecnología, empresas que desarrollan, mañana les toca a ustedes. Bueno, Clara y Ezequiel, a ver, ellos les van a contar qué hicieron, cómo transcurrieron la carrera y algunas cosas sobre su proyecto final y su PPS. Una cosa antes, una de las necesidades de la carrera que está en todas las ingenierías es lo que se conoce como prácticas profesionales supervisadas. Esas son 200 horas que hay que cumplir luego de tener, en el caso nuestro, luego de tener aprobadas 37 asignaturas, o sea, después de estar casi al final, está un espacio que se llama práctica profesional supervisada o PPS. ¿Qué es eso? Es, la idea es que tengan una primera experiencia laboral en alguna temática obviamente que tiene que ver con la carrera y que sea un primer contacto con el mundo del trabajo. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? En general, esas prácticas profesionales supervisadas se pueden homologar, decimos así, o sea, dar por aprobada si ustedes están o bien trabajando en relación de dependencia, por ejemplo, que es muy frecuente, ya ha llegado el cuarto o quinto año, o si hicieron una pasantía que es lo que está ordenado legalmente en alguna empresa, digamos, o sea, van a ver que después se ofrece una cantidad, las empresas grandes ofrecen la posibilidad de hacer pasantía, seis meses, un año, lo que fuera, cualquiera, en General Motors, en Hacienda, en Ternio, hay un montón de empresas que ofrecen la posibilidad de hacer pasantía con la, para ver si, inclusive ustedes lo usan también para ver si ese tipo de trabajo les gusta o no, digamos, a veces se puede renovar o no, si realizan una pasantía de seis meses como están cubiertas las doscientas horas, esa práctica profesional está, entre comillas, homologada, está aprobada, se presenta un informe y nada más, bien, si están trabajando, lo mismo, digamos, porque la idea es que ustedes tengan una primera orientación, un primer contacto con el mundo del trabajo, bien, pero eso es una forma aparte del plan de estudio y hay que completar doscientas horas, en general todo el mundo lo completa, o bien con un trabajo o bien con una pasantía, digamos, es muy frecuente. Otra opción muy interesante y no tan alejada de la realidad y de la posibilidad, a lo mejor ahora ustedes lo ven demasiado lejos, es generar espacios de intercambio afuera, en otros países, donde se pueden cursar asignaturas y se pueden realizar las prácticas en otros lados. La facultad tiene convenios y hay muchos estudiantes que viajan ya sea a Alemania, a Francia y ya cursan partes de la carrera como el plan de estudio permite declarar trabajos afuera o declarar asignaturas afuera como parte del plan de estudio, lo que hagan afuera les vale, les sirve como parte de la carrera, ¿se entiende? O sea, no es que van a hacer otra cosa y después vienen acá y tienen que retomar, ¿bien? Inclusive, si consiguen un trabajo afuera y empiezan a trabajar en una empresa afuera, también esas horas de ese trabajo les computa como práctica profesional, ¿bien? Eso es lo que nosotros llamamos PPS y espacio de intercambio, ¿bien? Así que bueno, dale, Clara. Bueno, buen día, mi nombre es Clara Burau, yo tengo 27 años y me recibí en 2019, por lo que mi experiencia es pre-pandemia, supongo que algunas cosas han cambiado, pero bueno, les voy a contar mi experiencia antes de la pandemia. Yo soy de Arequito, hice la secundaria en San José de la Esquina, una escuela técnica con orientación electromecánica y en 2014 me vine para acá, bueno, el ciclo básico, las materias que son comunes para todas las ingenierías tienen su dificultad, pero por ahí lo más complicado es entender el nuevo ritmo de la facultad y para los que venimos de afuera, por ahí adaptarse a la vida en la ciudad. Eso para mí es la complicación mayor los primeros años. El ritmo de la facultad es a lo largo de los cinco años siempre el mismo, uno tiene 16 semanas, dos parciales, un final, trabajos prácticos en el medio y bueno, todos los cuatrimestres se va repitiendo este esquema. Bueno, acá puse que no trabajé durante el cursado y bueno, que desaprobé algunas materias, no me pone muy orgullosa eso, pero bueno, para que sepan que uno nada, desaprueba, aprueba y hay muchas oportunidades y nada, se puede hacer. Bueno, entonces el ciclo básico común para las ingenierías en la mayoría de las materias, después en tercero uno empieza a ver las bases de estas orientaciones que les comentaba Sergio, ahí cuando yo empecé a ver estas materias decidí, bueno, que me gustaba más la parte de control, entonces, bueno, si uno elige la orientación control, después tiene como materias obligatorias control espacio de estado, y mecatrónica. Mecatrónica es una materia que está buena porque tiene algo de control de motores y algo de robótica también, así que está muy buena esa materia y después como electivas yo hice de la parte digital, esto que le comentaba a Sergio que después uno puede ir enfocando la carrera para el lado que quiere, electivas hice técnicas de inteligencia artificial y procesamiento de imágenes. También uno como que ve un pantallazo general y después si le interesa después puede profundizar ya sea en el trabajo o bueno, como gusto personal. Bueno, en cuarto empecé con esta rama de control y en quinto tuve que decidir qué proyecto final hacer. Bueno, hicimos un proyecto de laboratorio de automatización y control que era una base móvil con ruedas omnidireccionales y nosotros lo que, bueno, que tenga ruedas omnidireccionales lo que hace es que esta base tenga más grados de libertad que un auto común, digamos. Nosotros lo que teníamos que hacer era que siga una trayectoria determinada y que detecte un posible obstáculo. Entonces, bueno, acá le puse unos videitos para que vean más o menos el resultado final. Bueno, este proyecto nos llevó más o menos un año. Justo con mi compañero empezamos a trabajar. Entonces, bueno, eso se va, se extiende un poco, pero lo presentamos en 2019. Yo, o sea, terminé de rendir todas las materias en los cinco años y después el sexto año hice el proyecto y empecé a trabajar. Bueno, mi primer trabajo fue como joven profesional de automatización en 2019. Era un programa de nueve meses y yo estuve en la parte de automatización. Renoa es una planta de molienda de soja, es una de las plantas más grandes de Latinoamérica y tiene todo un sistema de control muy moderno, por lo que fue una buena experiencia para arrancar. En diciembre de 2019, yo me recibí en noviembre de 2019, en diciembre se me terminó el contrato y enseguida después me puse a buscar trabajo y conseguí trabajo en VLC que es una empresa que ofrece servicios de ingeniería más relacionado con lo que es las energías renovables. Bueno, con VLC ahí arranqué en el 2020, se vino la pandemia, así que me fui a trabajar a mi casa en Arequitos y después empecé a trabajar con escadas eólicos, lo que te permite hacer un escado eólico es controlar aerogeneradores y mandar consignas. Y en octubre fui a Comoro Rivadavia al parque eólico Malespina a la puesta en marcha y después en abril volví al parque eólico Costem. Bueno, fue una experiencia tremenda. Tremenda para bien y para más. Tremenda. Estuve 50 días en Comoro Rivadavia con todo lo que implica estar fuera de tu casa y todo, pero bueno, se aprende muchísimo. Bueno, y el año pasado en junio me llamaron de Camesa. Camesa es el ente, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista. Lo que hacen ahí es despachar la energía que uno después consume. Bueno, y yo entré en la parte de tiempo real en Camesa. Lo que tiene de bueno esta compañía es que ahora tienen un programa de sensibilización, tienen cupos femeninos, están buscando mujeres. Lo que pasa es que no hay mujeres tampoco que estudien electrónica o eléctrica. Entonces, bueno, también les quería contar mi experiencia como mujer. No he tenido ningún inconveniente, al contrario, ni en el ámbito académico, ni en el ámbito laboral. No hay ninguna complicación por ser mujer, digamos. Bueno, y otra cosa que para mí fue clave a lo largo de todo el cursado fue trabajar en grupo. Mi ritmo de estudio era ir, qué sé yo, 8 o 9 de la mañana a la Siberia a partir de tercero y estábamos ahí, nos poníamos de acuerdo, nos encontrábamos en la biblioteca, estudiábamos, después almorzábamos ahí y después cursábamos a la tarde. Así que estábamos prácticamente todo el día en la facultad y eso ayudaba a que uno vaya llevando la carrera al día y además la pasábamos bien también. Así que, nada, eso, como para mí clave encontrar un buen grupo de estudio y bueno, si uno hace lo que le gusta y le pone ganas también va a haber buenos frutos. Así que nada, si tienen alguna duda pueden hablarme o lo que necesiten pueden contar conmigo. Sí, de hecho, CAMESA también es más relacionada con la parte eléctrica, pero el electrónico también siempre está metido ahí. Nosotros más lo que hacemos es manejo de señales. Estamos en la parte de recepción de señales y acomodamiento para que lo vea un operador, por ejemplo. Lo que hacemos es el tratamiento de las señales y las comunicaciones más que nada. Ahora no sé si hay alguna electiva que sea más relacionada. No, pero todo se aprende y nada. Después uno cuando sale al mundo laboral por ahí hay cosas que no sabe, pero uno tiene las herramientas para ir aprendiendo rápido lo que vaya surgiendo, digamos. Así que no hay complicaciones si uno hay determinados temas que nos ha dado, digamos. Hola, hola. Bueno, me presento, si quiero conversarlo. Sí, ah, perdón. Soy de Victoria, Entre Ríos. No soy responsable de la esquema de las islas así que no me puté. Nada, me vine a Rosario justamente por el tema de estudio porque allá en Victoria no hay tantas posibilidades o tantas chances de elegir carreras que te gusten. Mi año de ingreso, como dice ahí, fue en 2016. Yo vengo de una secundaria técnica ya con orientación mecánica, así que no tenía mucho o prácticamente nada de electrónica, pero me sirvió la base tanto física como matemática. Igual esto no es un impedimento para la gente que no tenga esa posibilidad de haber venido a una escuela técnica porque tengo un montón de compañeros que no lo fueron así, pero justamente para eso están los cursillos de ingresos que van a nivelar esas diferencias que existen al principio que después van a ver que van a ir todos a la par, no hay ningún tipo de problema. Justamente ahí puse una palabra que es media controversial que dice el tabú de estudiar ingeniería. Yo me recibí en 2014 y en 2015 empecé a estudiar y me vine a Rosario y dije voy a empezar una tecnicatura técnico electrónico acá en el Poli porque yo era de esos que pensaba que la ingeniería era para pocas personas o para esas tocadas con la varita los que eran bochos en la secundaria los que siempre se destacaban y no era para cualquiera. Justamente ahí está el tabú del estudio de ingeniería o el pensar que es imposible y bueno empecé esta tecnicatura me di cuenta que no era la profundidad que yo quería en la carrera y fue por eso que me lancé ingeniería con todo ese temor de decir no es para mí y hoy me encuentro en la etapa final de la carrera y dije mirá era cuestión de intentarlo meterle y o sea siendo perseverante organizado y constante yo creo que cualquiera es capaz de transitar esta carrera y es una carrera más no es que es algo imposible o es algo inalcanzable la palabra acompañamiento la puse porque a lo largo de toda la carrera si se sienten solos es por decisión de ustedes o sea tenemos un montón de herramientas para sentir que estamos acompañados una de ellas es como dijo Clara el grupo de estudio o sea formarse un grupo ya sea en el cursillo de ingreso o en la cursada es fundamental porque es el grupo con el que vos vas a debatir cosas vas a plantear prácticas vas a o cuando uno esté bajo en el otro te va a subir vas a compartir un montón de cosas y eso va a hacer que vayan todos a la par si bien a veces este grupo se va migrando algunos van dejando otros van agregándose lo importante siempre es mantener no estar solo sino que estar siempre acompañado de alguien cosa de que de que de que de que puedas debatir cosas y el otro tipo de acompañamiento que tenemos son las consultas todas las materias que tenemos todas las asignaturas que comentó Sergio cada uno de los profesores de ellos de esas materias te ofrecen una clase de consulta además de las horas curriculares que tenés en cada materia y esa clase de consulta también hay que aprovecharla porque son clases casi personales con el profesor donde vos vas y le planteás tus dudas no siempre a la primera vos entendés los temas en el aula y tenés que ir a esas clases y de alguna forma u otra la vas a entender y eso está bueno puse tropiezos porque al igual que Clara es muy difícil que la carrera salga derechita que no te pase nada en el trayecto hay que acostumbrarse a los tropiezos no confundirlo con fracasos los tropiezos son totalmente aceptables en esta carrera porque mirá yo por ejemplo les cuento una situación personal en la materia física 4 que tiene que ver con física cuántica con cómo funcionan los microcomponentes que usamos los electrónicos por dentro una materia que me costó bastante la recursé tres veces mirá y vos decís ya está voy a dejar la carrera no la puedo sacar y bueno son tropiezos que los vas teniendo en la carrera y yo decís ya está era cuestión de ser perseverante y en un momento lo terminás sobrellevando es muy importante tener lo que dice ahí autoconocimiento o sea yo arranqué la carrera y no sabía no sabía mis límites de cuántas materias o cuántas sí cuántas asignaturas podía alcanzar a rendir en una misma mesa por ejemplo en una en una de las mesas entonces llega el primer cuatrimestre y decís me voy a tirar a todas voy a ver qué onda y te das cuenta que no te da el tiempo y es muy importante eso o sea te empezás a autoconocer vos y empezás a saber cuáles son tus límites de cuántas materias podés cursar por cuatrimestre cuántas materias podés rendir cuánto te lleva a hacer un parcial cuánto te lleva a prepararlo eso te vas dando cuenta a medida que va pasando la carrera y llega un momento que la tenés recalada y sabés cómo manejar esos tiempos y eso es fundamental ahí llega un punto donde empezás a avanzar en la carrera y es justamente porque vos sabés organizar tus tiempos sabés cuánto te va a demandar cada una de las materias en el caso mío también me pasó lo mismo que Clara tuve la posibilidad de no trabajar durante la mayor parte de la carrera salvo a lo último que me quedaba el proyecto no más pero conozco un montón de compañeros que trabajaron a la vez de estar cursando las materias y pudieron avanzar igual o sea eso va acompañado de la mano del autoconocimiento justamente porque ellos al trabajar saben que quizás tengan un poco menos de tiempo de estudio y por eso tienen que agarrar un poco menos de materias por así decirlo pero eso va en cada uno o sea cada uno se conoce sus límites y va a ir por ese camino y la orientación elegida al igual que Clara yo también elegí automatización y control porque justamente cuando me empecé a ver materias de control de la rama de control me di cuenta que me gustaba la robótica la parte de modelado y demás bueno en mi caso yo tengo un proyecto de ingeniería en proceso todavía no está terminado lo estamos justamente ahora culminando con mi compañero se llama Facundo Chamena el proyecto mío se llama plataforma robótica de asistencia a movilidad de personas PRAM que básicamente en el idioma vulgar es una silla de ruedas que se transforma en andador que justamente tenemos un convenio con una empresa metalúrgica que se llama Gianperi que justamente fabricaba este tipo de sillas de ruedas pero era totalmente manual no tenía ninguna parte ninguna especie de movilidad propia nuestra idea fue agregarle la parte de electrónica la parte de motores la parte de de control justamente no solo con el hecho de que tenga un control de velocidad a través de un analógico o sea de un joystick como todos conocen sino que también tener la posibilidad de como en el caso de Clara tenga la posibilidad de seguir trayectorias deseadas es decir vos le decís anda a la cocina no le vas a decir así pero le decís una trayectoria que vaya a tal parte de una casa y la idea es que se siga esa trayectoria tal cual como vos se la propusiste y eso lo que tiene detrás fondo es distintos tipos de estrategias de control que las vas dando durante la carrera bueno y ahí puse un par de capturas bueno ahí se llega no sé si se llega a ver la silla de ruedas haciendo una L es uno de los ensayos que estábamos haciendo lo que tiene interesante este proyecto es que vos podrías decir agarro la silla de ruedas le pido a la empresa que me la construya le pongo unos motores y empiezo a probar a ver hasta que me ande el analógico y lo interesante de esto es el proceso ingenieril que tiene este proyecto porque antes de llegar a la parte física tiene todo un procedimiento de simulaciones primero partiendo de un modelo matemático que ahí está son un par de matrices después van a ver en álgebra las que son matrices eso lo puse justamente para demostrar que porque hay veces que te dicen o por lo menos a mí me habían dicho no una vez que vos pasás el ciclo básico no ves más matemática quedate tranquilo son los primeros años y en realidad la terminás aplicando a todo lo que diste en el ciclo básico es muy importante lo terminás aplicando hasta en el proyecto final básicamente bueno ese modelo matemático simula justamente un modelo que que pareciera o sea que tiene las mismas cualidades que una silla de ruedas pero en 2D después se pasa a otro proceso de simulaciones o sea se va llegando cada vez más agregándole más grados de realismo en este caso con un modelo digital en 3D y vas haciendo distintos tipos de pruebas cuando vos estás seguro de que tu control anda recién ahí lo vas a implementar en la silla de ruedas real justamente por el hecho de que muchas empresas usan este este mecanismo de procedimientos para evitar perder mucha plata porque si vos lo llegás a implementar ponele que una silla de ruedas no sale muy cara pero otro tipo de proyectos saldrían mucha plata y si la haces a la primera y invertiste mucha plata y no funcionó como querías estás haciendo que la empresa pierda justamente dinero un ejemplo con el que yo me siento identificado no es nada que ver pero o sea si tiene que ver pero no tiene la misma magnitud es lo de no sé si conocen SpaceX bueno vienen esos cohetes que supuestamente ustedes los ven que aterrizan solos todo eso tiene su etapa un montón de etapas de simulaciones digitales antes de implementarlo físicamente porque imagínense que se le rompa uno de esos cohetes se le viven rompiendo pero la idea de ellos es hacer la mayor cantidad de simulaciones digitales antes de pasar al modelo real y evitar así la pérdida de dinero y como experiencia laboral yo al final de la carrera cuando me quedaba las dos materias que contó Sergio de proyecto 1 y proyecto 2 tomé la iniciativa de hacer una pasantía que casualmente fue en la misma empresa que tenía Clara nomás que estoy en otra área estaba en otra área porque ya terminé la pasantía es el área de investigación y desarrollo y la experiencia que le querías contar de esta pasantía fue que porque obviamente viste cuando tenés tu primera experiencia laboral y como ingeniero o como casi ingeniero vos decís uy tengo que saber todas las materias tengo que tener todo en la cabeza y no es tan así vos entras y siempre tenés un proceso de capacitación antes de empezar a implementar todas las herramientas que vos diste en la facultad y no te van a exigir que vos te acuerdas no te van a decir che decime el teorema de Rolle o sea no te van a matar algo directamente sino que es todo todo un proceso secuencial hasta que te adaptás al ambiente laboral eso está muy bueno lo quería destacar y en mi caso les quería contar una de las tareas que realicé ahí en el en la pasantía que era el hecho de implementar un software que ahí se ve la interfaz no importa que no se lea pero bueno era para poner una fotito que se encarga de automatizar la descarga de reportes de un medidor inteligente que se encuentran por lo general en plantas como esta que está acá la de Helios en Mendoza la que contó Carla Clara en en Kosten y la idea es extraer los reportes de este medidor y almacenarlos con una base de datos para después hacer distintos tipos de cálculos como son cálculos que van a dar ustedes o capaz que quizás hayan escuchado alguna vez las corrientes eficaces o tensiones eficaces potencia activa reactiva y aparente lo importante de esto fue que si bien yo trabajaba remoto lo loco fue que este software habiéndolo diseñado en mi casa lo pudimos implementar remotamente en distintos parques que estaban en funcionamiento o sea uno de esos parques que está en la foto y desde mi casa yo accedí a Chubut y lo instalaba ahí y vos decías qué loco estando en tu casa estás haciendo un aporte a una empresa de gran embregadura así que bueno resumiendo mi consejo es que como dije al principio es una carrera más no le tengan miedo anímense porque ya les digo una vez que encuentren ese ritmo o ese autoconocimiento van a empezar a avanzar de una manera totalmente regular y van a ver que es posible así que muchas gracias ah y cualquier pregunta estoy dada es posible exacto yo eso eso fue es muy buena pregunta yo me me especialicé en la parte de control quizás en la parte de control vos no das tanta programación como en el área digital por ejemplo como los tipos de orientaciones que contó Sergio yo entré ahí me pidieron que haga un software y yo de programación sabía porque hay materias obviamente en la carrera de programación quizás no sabía el lenguaje de esa del que me exigían en la empresa y bueno pero lo bueno es que una vez que vos sabés la lógica de programación de cualquier lenguaje es fácil migrarte a otro lenguaje e implementarla en ese otro lenguaje así que al fin y al cabo siempre la base la facultad justamente te da la base de ahí en adelante está en vos en saber cómo resolver esos problemas que te plantea en este caso la empresa de BLC no sé si hay alguna otra pregunta no tiene por qué serlo en conjunto con una empresa a nosotros nos surgió justo que era un proyecto que porque lo que tiene bueno la facultad también es que te ofrece proyectos ya que están que tienen sus parámetros fijados tienen sus condiciones de contorno o sea te dicen bien lo que querés hacer lo que vas a hacer con quién lo vas a hacer en ese caso nosotros tomamos uno de esos proyectos que te ofrece la facultad y por eso tenía un convenio con la empresa pero no siempre o en la mayoría de los casos no suelen tener convenios con empresas porque a veces surgen ideas tuyas vos decís me quiero hacer por ejemplo un compañero mío que se está por recibir también hizo una máquina de tragos que arma tragos distintos tipos de tragos campari fernet porque se le ocurrió hacerla y la está autosustentando básicamente y automática le habla con Alexa le dice preparame un campari y va el vaso se arma un trago pero bueno a lo que voy es que no siempre hay convenios con la empresa pero puede haberlos bueno terminando lo de los convenios lo que pasa es que ellos lo hicieron en el que yo les mencionaba que es el laboratorio de automatización y control y el laboratorio tiene la opción de generar convenios con empresas bueno estas son simplemente algunas fotos de los laboratorios y bueno lo que corresponde ingreso e inscripción después se los van a contar a las dos así que bueno de parte nuestra gracias por la atención nos quedamos un rato más si tienen dudas y le damos lugar a la gente de eléctrica que se va a quedar sin tiempo bueno muchas gracias gracias gracias